Muy buenas a todos Espero que estén bien Hoy les traigo un nuevo video Como ven en el caption de abajo Granny Simulator El video está bueno, está nítido Tardé un poco en editarlo pero Ya creo que lo termine Vamos a ver si funciona Pero nada, espero que lo disfruten Ya saben, mantengan ese dedito arriba Y muchas gracias por el apoyo A todos los que vienen a mi canal Y siempre le dan like Siempre comentan De verdad, muchas gracias Recuerden que cuando lleguemos A los mil suscriptores Vamos a hacer un sorteo de 100 dólares Cuando lleguemos No se sabe Pero voy a que ustedes Me llevaran ahí Y vamos a darle duro Así que disfruten el video No se olviden Dejen su comentario Déjenme saber Qué me faltó Qué pude haber hecho Para hacerlo mejor Voy poco a poco Voy aprendiendo poco a poco Así que Déjenme saber Me tiran abajo Dicen Escriben abajo En los comentarios Y Si no estás suscrito todavía Suscríbete Porque te voy a meter una galleta Nos vemos Que disfruten el video Ay, la vieja se murió Se parece a Wisin de pequeño Ok, soy un bebé Que tengo que Dice La abuela está limpiando La habitación Y esto lo puedo coger Ay Que me pateó La hijeputa Tengo que matarla ¿Cómo la mato? Que te me paro encima ¿Dónde está? Ay, mira ¡Ajá! ¡Que me puso el culo en la cara! ¡Ay, qué pesta mierda! ¡Ay, qué pesta mierda! ¡Ay, qué pesta mierda! Pero, ¿cómo es que ¿Cómo es que patea un bebé? Por eso es que Yo no me quedaba Con mi abuela De pequeño ¿A que te meto Una pata en el culo? ¡Ay, me mandó Otra vez de la sala! No, está en el cuarto ¿Viene una llave? Ay, bebé ¿Otra llave? ¿Otra llave? ¿Esta botella? ¡Ah, tengo una botella! ¡Le voy a meter con un botellazo! ¡Eres vieja! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está la vieja? ¡Mira! ¡Hija de puta! ¡Mira cómo vibra el cabrón! ¡Así, cabrona! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí a la gran puta! ¡Eh, cabrona! ¡Ay, tres de vida nada más! ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Te lo quito? ¡Eh! ¡Te tumbo, eh! ¡Eres! ¡No, no, no! ¡Ah, que le quito el palo! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, patilla! ¡No, no, patilla! ¡No, no, patilla! ¡No, no, patilla! ¡Ay! ¡Qué eres! ¡Ah! pero este bebé no tira puños mira las pastillas a que le jode las pastillas a la vieja mira la puerta pequeña mira que te voy a cortar una teta donde esta mira la abajo que me tiro ah superman oh no ah si a lo de aquí chan veinte de vida le quita la vieja que te corte una teta oh esto es como un aquí el tiene todo guardado un martillo voy por ahí voy por ahí voy por ahí que te voy a meter un martillazo que te va a cagar en tu madre mira todo tiene patinado que es esto ay vengo ahora que lo voy a meter con un sartén como los PUBG voy a meterle con el martillo primero ay pero si mira hija de puta que me esta dando un ataque epiléptico ooooh ah ah hay que tirarse te mete un martillazo hija la gran puta ah ah como se siente que te maten ah ay no dios no me mando al otro lado cabron este hija de puta me esta mandando para el pueblo ah si déjame buscar el sartén que te voy a meter un sartenazo vamos a ser revoltillo con la nariz tuya what que que dijo que cosa que como que que mira ahí la taza ah con un plato también ah eh corre 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 esta vieja lenta caiga aqui dentro caiga aqui eh escucharon para sacarte la ceniza no ah no ay que me ha pateado el culo clique ah 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 ay un sarte con sarte espérate espérate te quedo voy a tratar de meter la cabeza o voy a segurle sí apunto la cabeza en la cabese la cabese ¡Corre, corre! ¡Alguien viene y mira esto! ¡Mira esto! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Tú quieres joder conmí? Yo soy borico, hijo de puta, te voy a apuñar. ¡Ay, me quedé encajado! Yo soy puertorriqueño, nosotros... No, esos dominicanos, esos dominicanos. Que van con los machetes por ahí. ¡Ah, sí! ¿Están buscando tu medicina? ¡Echo, yo me tiro desde arriba! ¡Yo soy maleante! ¿No sabés que soy títeres, ah? ¿No sabés que soy títeres? ¡Ay! 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 ¿Qué es eso? ¡Un pote! ¡Me tiró benzina, la hijeputa! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Que te la voy a poner en el culo y te voy a volar los cesamentos de las nalgas. Te la voy a meter en la granada por el culo y se va a cagar en la granada el culo. ¡Hey! ¿Qué pasó? ¡Para que te caguen tu madre! ¡Para que te caguen tu madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Y su nombre es John C! A few moments later ¡No! ¡Mira cómo me echas! ¡Mira qué hijeputa! no me tiras con el pop y yo te meto con salten NANI JESUS CHRIST ACA AAAAAA NO NO TE CAIGA ay viene viene para acá no no viene para acá corre 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 me tiras con el pop corre corre qué es eso que le hubo meter el martillo de nuevo como este bebe puede cargar este martillo de puta iron man no me vas a joder esta vez NOOOOOO QUE TE METO CON LA TETA NELUCO NOOOO No, que no quiero perder, no quiero perder, que va a buscar los medicamentos. Ay, que te va. Pérez. Te voy a meter de nuevo con el martillo. Pérez, dale para allá, ¿te gusta? No, no. ¡Diablo, no, la gran puta! ¡Ay, coño, me duele! ¡Pobre bebé! ¡Abusan de él! ¡No vas a coger tus medicamentos! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, no! ¡Me di yo mismo! ¡Ay, qué le pasa! Estoy muerto. ¡Ajúme! ¡Párate! ¡Mételo en tu abuela! ¡Mételo en tu abuela! ¡Párate! ¡Párate! ¡No, no, no! ¡Qué, qué, qué! ¡Ay, qué le pasa! ¡Mierda, te va a dar un ataque! ¡Párate! ¡Párate! ¡Ah, el sartén, el sartén, el sartén! ¡Párate! ¡Me le falta uno, falta uno, falta! ¡Ah, le voy a meter con la planta! ¡No, no le puedo dar con la planta ya! ¡Le quiero dar con la planta! ¡Vamos con el maldito! ¡Corre antes de que se meta pastillas! ¡Mira se cayó! ¡Corre algo! ¡No me voy a poder con la planta! ¡Pero me sigo dando yo mismo! ¡No! ¡Serte! ¡Serte ahí! ¡Serte ahí! ¡Que te patea! ¡Se cayó! ¡Es esto marico que le voy a dar! ¡Si me lo falta un poquito! ¡Mira! ¡Si le meto al paso! ¡No! ¡Como! ¡Le queda uno! ¡Gara, gara, gara! ahhh bueno si les gusto el video déjame saber en los comentarios abajo que sería de trajan de ayuda si les gusto deja la marca arriba dale ahí pero cuidado que no vayas a romper el teléfono cuidado hey anyway muchas gracias por ver el video por llegar hasta este punto del video y quien sabe